Querido papá, espero me puedas oír, porque tengo una pregunta para ti ¿Cómo se supone que le ponga empeño? Si este mundo me niega a cumplir mi sueño A veces sueño que soy como tú, que encaro mis problemas sin volumen No importa que hagas, siento mi abraza al fracaso, se vuelve complicado seguir tus pasos Y entonces recuerdo que eras tan especial, nunca tuviste motivos para luchar En esa mirada no hubo ira acumulada, solo luchabas para cuidar lo que amabas Y lo voy a hacer por mamá también, voy a seguir para poder encontrar bien No voy a avergonzarte, haré lo que pueda hacer, y si muero te prometo que lo haré de pie Te juro que no me detendré, no habrá quien se entrometa Siempre estaré de pie, llegaré hasta mi meta Querido padre, querido sensei, querido hermano, tan solo verme Les juro que el mundo se caerá ante mí, sigan en paz que su voluntad tarde a mí Quiero que lo sepa bien, fue el mejor muestro que hemos podido tener Nos ha dado millones de lecciones, haciéndonos crecer junto a nuestras convicciones Si algo es difícil, solo vuélvelo a intentar, es seguro que algún día lo vas a lograr Y no importa que tan rápido puedas ir, siempre habrá alguien que vaya al lado de ti Nunca juzgues un libro por su portada, toda criatura puede ser amada Nunca pienses que avanzarás por ti mismo, necesitas amigos que te saquen del abismo Y nunca sientas que trabajas lento, todos trabajan con diferentes talentos Fue el mejor ejemplo que pude tener, nos volveremos a ver, coros en cero Juro que no me detendré, no habrá quien se entrometa Siempre estaré de pie, llegaré hasta mi meta Querido padre, querido sensei, querido hermano, tan solo verme Les juro que el mundo se caerá ante mí, sigan en paz que su voluntad tarde en mí ¿Cómo voy a olvidar a mi hermanito ejemplar? Fuiste capaz de cargar con todo el odio, para que con hojas se mantuvieran el podio Y no sé lo que los rudos pensáis, pero desde aquí parece que quieres llorar Es fingido ser malvado, un loco sin sentimientos, solo para que tomara el camino correcto El dolor de la muerte dura solo unos segundos, pero el tuyo se ha clavado más profundo Era tu familia la que iba a morir, pero tú el que por siempre iba a sufrir El dolor de tu muerte me ha traído tu mensaje, aquel amor tú eras insuperable Ahora que no puedo, quisiera abrazarte, descansa en paz, no hay nada que perdonarte Juro que no me detendré, no habrá quien se entrometa Siempre estaré de pie, llegaré hasta mi meta Querido padre, querido sensei, querido hermano, tan solo verme Les juro que el mundo se caerá ante mí Sigan en paz, que su voluntad tarde en mí Sigan en paz, que su voluntad tarde en mí